Amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? Pues yo me acosté dándole gracias a Dios y me levanté. Bien bendecida por Dios. Sí, señor, practique eso y verá que todo le saldrá bien. Déjeme decirle que la casa de los famosos agarró juego, papá. Sí, señor, eso encendió ayer con la última cena para uno de ellos. Entonces, déjeme decirle que quien iba preparado para decirle varias cosas a Natalia era Juan. ¿Pero qué cree? Que a la hora llegada estaban toditos calladitos sin hablar nada. Pasaron como media hora sin hablar nada, pero boom, explotó la señorita Laura y rasó de nuevamente el piso con Cervone. Pero ¿sabe por qué? Yo les traigo el video, bueno, el audio, la conversación que tuvo Daniela con Cervone. Y esa conversación que ustedes van a escuchar fue la que hizo que Daniela la transversara, o sea, la puso a su manera, le aumentó y se la fue a contar a Laura. Así como cuando a la chilindrina la regañaban y se iba llorando y diciéndole, voy a decir a mi papá que me agarraste, me diste una patada, que me agarraste de la greña. Así, así, así hizo la Daniela. Y se lo cuenta a Laura, pero a su manera. Entonces, ¿qué hace Laura? Laura, atacar a Cervone de nuevo, por algo que no es así. Pero, oh, pero para que ustedes vean, porque yo aquí no les narro, ni no, yo les pongo los videos para que usted sí se dé de cuenta, tal como pasan las cosas. Entonces, en este caso no le voy a poder poner el video así, así, porque tienen muchas cosas y bueno, pues hay que respetar el derecho del autor. Pero, déjeme decirle de que le voy a poner el audio para que ustedes escuchen la conversación. Y ustedes se iban a sacar la conclusión de qué fue lo que Cervone le dijo a Daniela para que la enojara y se fuera a chismearle a Laura, ¿verdad? Que no te he querido tampoco, pero no pasa nada. Entonces, si no nos creemos, entonces, ¿para qué seguimos? Bueno, porque nos afectamos. No nos afectamos. Pues yo no soy totalmente respetuoso, como siempre lo he sido ya. ¿Por eso? No pasa nada, pero si tú no crees en mí y yo tampoco, entonces, pues... Claro. Si ustedes no tienen nada que hacer aquí, o sea, a fuerzas ni los zapatos entran. Pero no es a fuerzas, no nos hacemos daño siguiéndonos relajados, tranquilos, hablando. No pasa nada. Por eso que no saludamos, como siempre y tantas. ¿Y ya nos jugamos juntos? No, eso ya te decía que yo nunca te voy a afectar y no te voy a hacer daño ni nada. Eso no pasa nada. Eso a mí no me preocupa. Solamente estás haciendo lo... Me estás diciendo que para ti es difícil confiar en las personas y te estoy diciendo que te entiendo. ¿Por qué me pasa exactamente lo mismo que yo tampoco confío en ti? Como tú no confías en mí, yo tampoco confío en ti. O sea, que no es una ofenda. A mí me gusta estar confiado de una manera muy distinta. A mí me cuesta trabajo confiar en el cariño de la gente. Tú no confías en mí desde el día uno, entonces son cosas muy distintas. ¿Entiendes? No, no entiendes. Tú me estás ofreciendo una amistad cuando no confías en mí, entonces sin congruente. No, yo confío en mí, en lo que yo te estoy ofreciendo. Lo que no confío es en lo que tú me puedes ofrecer. Por la misma coraza que tú tienes. No sé si tú... ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú puedes no confiar en mí y yo puedo no confiar en ti. Me estás diciendo yo tengo un escudo muy grande y exactamente eso en lo que no digo escudo, sino que no tengo confianza. Tampoco me cuesta mucho creer. Yo te dije que yo no estoy acostumbrado a tener alguna onda o cariño de la gente. Tú no confías, entonces si no confías en mí no tienes nada que hacer conmigo. No. Pues no. ¿Y por qué entonces yo sí tengo que hacer contigo cuando tú tampoco confías en mí? Yo no te dije que no confía en ti. Yo te dije que a mí me cuesta trabajo confiar y que no creo en mi cariño. Por tercera vez, cariño es distinto de confianza. ¿Qué es que no te alteras? ¿Por qué te estoy tratando de explicar tres veces lo mismo? Ok, pues hasta cinco no tienes que alterarte. Así soy. ¿Estás viendo esas respuestas? Así soy. Me voy a seguir buscando la lengua. Te voy a conseguir. Pero porque... Sí, yo también puedo responder así porque yo evito respondértete así. Porque no tratas de evitar de responderle a las personas que tú dices que le puedes tener cariño. Ok, ¿de qué manera te explico? ¿Qué es lo que no entiendes para que te lo vuelva a intentar explicar? No importa lo que no entiendas. En este punto debería llegar. No pierdas la paciencia. Por eso estoy teniendo paciencia. Ok. Para volverte a explicar. ¿Qué es lo que necesitas que te explique? No, no necesito que me explique. Lo que necesito es que tú entiendas que si tú tienes una coraza, un escudo, que vamos a utilizar las mismas palabras, pues, para que lo entiendas igual. Ahí pasa exactamente lo mismo, Salva. Como a ti te cuesta creer que las personas pueden ser cariñosas contigo, que la gente puede tener un cariño desinteresado en ti, un cariño honesto, real, que puedes confiar en las personas, que hay personas que somos honestas. También cuesta exactamente lo mismo. O sea, es recíproco el sentimiento. Lo mismo que tú estás diciendo, sino que tú utilizas la palabra escudo. Yo no utilicé la palabra escudo para que no sonara igual. Pasa exactamente lo mismo. Y sin embargo, yo sigo luchando por nosotros, porque como tú lo acabas de decir con todo respeto, a mí tampoco tengo ningún interés contigo en el juego. O sea, ¿ves? Es un juego individual. Y al final del día, así tú no me nomines, así me nomines, a mí ellos siempre me van a tirar y no pasa nada. ¿Por eso no sabes dónde quieres llegar con esto? No, no quiero llegar a ningún lado. Te estoy diciendo lo mismo que tú me dijiste, que te entiendo. Que creo que o yo no me sé explicar, o me siento venezolano, tú no lo entiendes, no sé. O sea, lo mismo que tú sientes y percibes, es lo que siento y percibo yo de tu lado. O de tu lado no, en general. Me cuesta creer, o me cuesta aceptar, o me cuesta recibir. Tengo un peo heavy, que es lo último que yo no quería tocar aquí dentro de la casa. Tengo un peo heavy de recibir. Entonces, tú estás tocando ese punto, y yo que no quería tocar muchos puntos, que no quiero tocar muchos puntos que me interesen. En televisión me cuesta exactamente lo mismo recibir. Y por eso siempre estoy como a la defensiva. ¿Por qué no creo? ¿Por qué te cuesta? ¿Y por qué quieres creer entonces ahora? O sea, ¿qué tengo yo para que quieras creer ahora? ¿Por qué quieres luchar por esto si nunca crees? No, no quiero luchar por mí, quiero luchar para demostrarte a ti que sí, tú puedes recibir. No me interesa, o sea, a ver, no lo estoy haciendo por mí, porque a mí, yo ya vine con defectos de fábrica, y es difícil que yo crea y que yo reciba. Y como sé lo que tú sientes y lo que tú vives, porque me pasa, me sucede, me sucede mucho, quiero demostrarte que sé gente que tú puedes confiar. Y que sé gente que te puede tener, a por eso que te puede tener cariño. No, no lo hago por mí, a mí no me va a cambiar, lastimosamente ya, lo he trabajado. O sea, lo hago por ti, como lo hago por mis amigos, por la gente que quiero, gente que adoro. Y cuando estás en la calle, vas a decir, ella siempre te va a demostrar un millón de cosas y hacer cosas por ti, pero jamás van a dejar que haga cosas por ella. Es solo eso, ese es el punto. Pues entonces no vamos a poder cogeniar nunca, porque yo no puedo estar con alguien así, ¿me entiendes? ¿Qué daño te puedo hacer? Pues no es daño, pero yo también estoy acostumbrado siempre, o sea, a mí no es que eres de quien se trabaja, igual las amistades. O sea, yo no puedo recibir nada gratis, ¿me entiendes? O sea, yo no puedo estar sin dar de regreso, yo no puedo estar sin pagar mis deudas, yo no estoy, o sea, no le doy nada a nadie. Yo me doy para que me agradezcan. Yo lo sé por eso, pero igual yo no puedo estar con alguien si no puedo darle nada. O sea, yo siempre tengo que estar con alguien. Dame respeto y ya no me conteste feo y ya lo único que pido. Es que no me respondas feo. O sea, lo único que yo te pido es que no me respondas feo y que no nos midamos de carácter, eso es todo. Está muy confuso nuestra amistad entonces, o sea, no entiendo lo que quieres, no entiendo lo que te puedo dar. No quiero nada, o sea, simplemente quiero que nos respetemos. Eso que tú quieres, quiero simplemente que nos respetemos, que no pedimos más, que nos disgustamos más y que, y eso, y que controlemos ese margen entre nosotros. No te conteste, ok, no te preocupes, no lo vuelvo a hacer. O sea, si eso es lo que buscas, encantado de la vida voy a hacer todo lo posible. Ay, no, Sarva, ya te pones, ya te pones a la defensiva otra vez y eso. No, 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 no estoy a la defensiva. Si eso es lo que buscas en mí, te lo juro por Dios que con mucho gusto haré todo lo posible para fijarme, ¿no?, en esos momentos en los que contesto mal. Y no volverte a contestar feo y ya. Si te entró a la casa, después se acabó el juego, pues ya no pasa nada. Bueno, ahí pudieron ustedes escuchar la conversación. Mire, yo no oí que Cervón y la haya maltratado, yo no oí que Cervón y la haya gritado, yo no oí que Cervón y la haya querido pescociar, yo no oí nada de eso. No sé usted qué escuchó, pero la verdad de las cosas, lo que Daniela le dijo a Laura, eso sí, y vamos a conseguir ese video también poco a poco para subirlo. Pero, ahí está la cosa, de que Laura le metió toda la cizaña, Daniela, que la había maltratado Cervón y que si pita, que si flauta y le dijo. Entonces, Laura cambió con Cervón y empezó a agarrarle y todavía Laura está dolida porque le ofendieron a su niña, le ofendieron a su hija, le ofendieron a qué sé yo, pero ¿con qué objetivo lo habrá hecho Daniela? Daniela conociendo cómo es Laura, no se me hace que lo ha de haber hecho en buena onda, solo porque supiera. Se me hace que la Daniela le metió cizañas a Laura para que vaya y ataque fuertemente a Cervón y una, para que Cervón y sufra los maltratos de Laura y dos, para que el público deje de seguir a la señorita Laura por su carácter y por molestar mucho a Cervón y ¿por qué? Porque Cervón y tiene fans y a los fans de Cervón y a la gente no le está gustando la actitud de Laura hacia Cervón y ¿qué puede optar el público? No, pues saquemos a la señorita Laura para que nos dejen feliz y contento a Cervón y recordemos que en la primera temporada cuando Verónica hostigaba mucho y hablaba mal del amor de su vida, que era Aravena en ese tiempo era el amor de su vida y lo maltrataba y lo maltrataba y hablaba que hizo la gente, sacó a Aravena para que no sufriera los maltratos de Vero y no sacó a Vero porque Vero la salvaban o no quedaba nominada, no sé, ni me acuerdo qué pasó porque no sacaban a Vero pero para que él no sufriera lo fueron a sacar, pero en este lo sacó la gente, pero en este caso la gente quiere que Cervón y llegue a la final y si la señorita Laura lo está maltratando, fácil entonces, pero ha de ser estrategia que ocupó Daniela para meter a Laura a pelear, que otro uno sufra y que el otro, pues el público y mire, se está viendo la ventaja que tenía la señorita Laura, antes era una Eva, iba en primera, hasta le ganaba Nurka, pues ahora la señorita va bien abajo y bueno, pues ahí así como va a ir, o sea, va mal, va mal siento mucho por el team de Laura, verdad, están perdiendo mucha gente y lo que debería de hacer el team es ver cómo se rebuscan para ir a gritar a la señorita Laura que ya no le crea a Daniela, papá porque Daniela es la que empezó con este conflicto, porque recuerden que Laura después de que Cervón y la salvó ya había cambiado con Cervón y ya la trataba bien y ya todo estaba bien, pero después de eso todo se descontroló y bueno, pues yo les dejo este video hasta aquí para no aburrirlos y más tarde yo subo otro para más información de todo lo que está pasando, les voy a pasar un poco de lo que pasó en la cena y bueno, pues recuerde, aquí no se gana, pero se goza, si usted no se ha suscrito, suscríbase que ya vamos a hacer las encuestas también para ver, bueno, ya las encuestas ya están para que usted vote y vea quién es el que se va y quiénes son los que se queda no se suelte de la mano de Dios y siga adelante, bendiciones